Con el objetivo de promover el desarrollo educativo de los estudiantes en México, la Fundación Internacional María Luisa de Moreno benefició a 500 familias con la entrega de paquetes de útiles escolares, calzado y mobiliario a niños de escasos recursos. Al menos 5 mil personas de comunidades vulnerables se han visto beneficiados este año en 12 estados del país. Esto busca propiciar un ambiente de estudio en el que los estudiantes alcancen sus metas académicas y personales.